Música Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Porque San Vilcaracas es más que un centro comercial Le da la bienvenida a la Navidad por todo lo alto Y al inicio de nuestro horario extendido todos los días hasta las 11 de la noche Con la mágica llegada de Santa desde la entrada principal de este centro de compras Entretenimiento, diversión Definitivamente San Vilcaracas es más que un centro comercial Música ¡Feliz, feliz Navidad! Peña, tico, cosa de... Porque yo soy Zuliano Racão Y que te pareció de paladero Yo soy amigo de España ¡Fuego, fuego! ¡Se rompió la campaña, vaya! ¡Fuego, libre, libre! ¡Y yo me grito, fujero! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Que te enamoras de nuevo, animada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!